Las Semanas de la Ciencia y la Innovación constituyen un evento de difusión para toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASICI, para acercar el conocimiento científico e innovador a la ciudadanía. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo y soy de la Asociación Robótica Valle de Guimar. Llevo muchos años colaborando con el Gobierno de Canarias en el desarrollo de este tipo de actividades. Este tipo de actividades están enmarcadas dentro de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2020, que es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASICI. Bueno, pues empezaremos ya con los talleres. Les voy a mostrar otra cosita que tengo por aquí interesante. Bueno, de todas maneras vamos a ver algunas cosillas interesantes. Para empezar, les voy a enseñar por aquí, tengo otra cámara por aquí y tengo algunas cositas en una mesita que quiero que vean. Tengo algunas cositas impresas en tres dimensiones. Seguramente alguno de ustedes ya habrá visto alguna de estas cositas y bueno, todas estas cositas que tenemos aquí están impresas con una impresora 3D. Sabemos que ahora mismo el diseño en tres dimensiones se ha vuelto muy famoso por el hecho de que están las impresoras 3D con mucho auge ahora en el mercado y pues muchos quieren hacer sus propios diseños para imprimir con las impresoras 3D. Bueno, decirles, algunos de estos diseños son diseños que se han impreso, los hemos impreso nosotros en clases con los alumnos, muchos de ellos. Y bueno, básicamente lo que se hace primero es hacer el diseño con alguna aplicación en 3D o conseguimos los diseños previamente hechos por otro usuario que los hemos conseguido en internet. Algunos de los diseños que tenemos aquí son muy llamativos. Como verán, aquí tenemos un pequeño escarabajo que se puede mover. Este tipo de diseños son muy llamativos y están muy graciosos, ¿vale? Decir que las impresoras 3D, cuando imprimimos nosotros en las impresoras 3D siempre imprimimos a un solo color, ¿de acuerdo? En la impresora 3D le ponemos un rollito de color, de plástico, de un color concreto y mandamos a imprimir a la impresora, ¿de acuerdo? Esa impresora lo que hará es, con un filamento de plástico, ir imprimiendo sobre una superficie capa a capa hasta que vamos formando toda la estructura de lo que estemos imprimiendo. Por ejemplo, si tenemos aquí un osito, lo que va haciendo es imprimiendo capa a capa con un filamento muy, muy, muy finito, cada una de esas capas para formar al final la estructura de lo que estamos imprimiendo. Aquí tenemos un osito, tenemos este también que es muy llamativo, que es una especie de serpiente, que está impresa también así como si fueran engranajes. Bueno, todas estas cositas están impresas con la impresora 3D, o esta otra, que también es muy llamativa, es una cesta que se puede plegar, la podemos plegar, cuando se imprime, se imprime de esta manera, se imprime en una sola pieza, y luego cuando la sacamos de la impresora, conseguimos desmontarla y hacerla de esta manera. Decir que cuando imprimimos las diferentes estructuras que vamos a imprimir, normalmente para ahorrar plástico y para que impriman más rápido, el interior de las estructuras, aquí lo pueden ver, por ejemplo, esto es un pequeño Yoda, que yo estaba imprimiendo una figura de un Yoda, y bueno, se quedó a mitad, y bueno, aquí pueden ver cómo es el interior de la figura cuando se imprime con la impresora en 3D. Lo podríamos imprimir completamente relleno de plástico, pero lo que implica es que gastamos mucho plástico y tardamos más en imprimir la pieza. Ya de por sí, las impresoras 3D son un poco lentas de imprimiendo, pero imagínense si rellenamos todo esto de plástico. Entonces no es necesario, simplemente hacemos una estructura de este estilo en forma de colmena o algo parecido, que nos permite mantener una estructura muy fuerte para que la figura no se rompa, y a la vez ahorramos bastante plástico. Bueno, pues así como esa, tengo muchas otras piezas. Tengo esta, por ejemplo, esta es una pieza que me salió mal también, se quedó a mitad. Este es el soporte para una Nintendo Switch, ¿vale? Es un soporte que permite coger a la Nintendo Switch de esta manera y jugar con ella. Lo que pasa es que la impresión se quedó a mitad, y también podemos ver esa estructura que yo les comentaba antes, cómo en el interior va quedando semi hueca, ¿vale? Bueno, y así muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, podemos imprimir, esto es un pequeño robot que tenemos aquí, que la carcasa la hemos impreso también con una impresora 3D, en varias piezas, y luego hemos ido montando cada una de las partes del robot. O el clásico soporte para móvil, que le gusta mucho a toda la gente, para colocar el móvil y que nos sea más cómodo trabajar con él. O la figurita de Lego, que la tenemos aquí en un tamaño un poquito más grande, ¿vale? Que sea impreso en diferentes partes, con diferentes colores, y luego sea ensamblado para que coja la forma de la figura de Lego. Decir que con la impresora 3D podemos imprimir con bastante resolución, por ejemplo, fíjense en esta figurita. Esto es una minifigura de Lego a tamaño normal. Se ha impreso con la impresora 3D y conseguimos un acabado bastante, bastante bueno. Bien, vamos a ir ya a la parte de la aplicación en 3D. La aplicación que vamos a trabajar se llama el Tinkercad. Es una aplicación totalmente gratuita que nos permite... Perdonen que cambio aquí la cámara antes de continuar. Ahí estamos. Ahí. Perfecto. Como les decía, la aplicación Tinkercad nos permite diseñar objetos en tres dimensiones. ¿Qué ventajas tiene? Pues que la aplicación para empezar es una aplicación gratuita, ¿vale? Podemos acceder desde cualquier navegador web. Simplemente tecleando la palabra Tinkercad accedemos a la aplicación en sí que nos permite diseñar en tres dimensiones. Normalmente nos tendremos que dar de alta como usuarios para guardar los diseños que vamos haciendo y una vez estamos dentro podemos acceder a la aplicación. Hay que decir que dentro de la aplicación podemos acceder a una galería en este icono que tenemos aquí donde vemos los diseños que han ido creando los demás usuarios. Si nos desplazamos aquí un poquitito podemos ir viendo lo que van compartiendo el resto de usuarios de lo que van haciendo. Fíjense que hay cosas muy, muy, muy espectaculares. La locomotora, por ejemplo, o el barco. Hay cosas que llevan muchísimo trabajo hacerlas en tres dimensiones. Muchas de ellas se utilizarán para imprimir en una impresora 3D y muchas otras simplemente como hobby para diseñar en tres dimensiones porque luego lo podemos utilizar en alguna aplicación de tres dimensiones para hacer animaciones o cualquier otra cosa, ¿vale? Cualquiera de estos diseños que están compartidos nosotros los podemos bajar y los podemos utilizar en nuestra aplicación de Tinkercad para hacerle modificaciones. Son diseños que han compartido los que lo han hecho para que los demás usuarios puedan trabajar con ello. Bueno, lo que vamos a hacer primero que nada es acceder. Vamos a iniciar sesión. Yo voy a entrar con mi cuenta. Normalmente cuando ustedes entren entrarán con la suya. Si no tienen creada ninguna simplemente es darse de alta creando con un correo y una contraseña. Vale, yo voy a entrar con la cuenta que tenemos aquí de la Asociación Robótica Valle de Guimar y entramos por aquí y ya estamos dentro de la aplicación. A ver, ahí estamos. Aquí tenemos, nada más entrar ya nos aparecen una serie de diseños que son los diseños que previamente hemos hecho. Algunos diseños de estos ya se han ido guardando aquí y muchos de estos diseños lo han hecho o la mayoría de ellos lo han hecho usuarios chicos de nuestras clases que han ido haciendo los diferentes diseños y los van guardando en el usuario que tenemos, en la cuenta de usuarios. Como ven, aparecen diferentes diseños, algunos muy sencillos, otros un poco más complejos que nos permiten también trabajar con esos diseños y reutilizarlos otra vez. Vale, cuando yo creo un nuevo diseño simplemente le vamos aquí a la opción de crear nuevo diseño. Y al entrar en crear nuevo diseño, vale, vamos a tener el entorno de trabajo. El entorno de trabajo del Tinkercad es muy, 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 muy sencillo. Tenemos un plano de trabajo que es donde vamos a trabajar. De acuerdo, si con el ratón y pulsando el botón derecho podemos cambiar la vista de nuestro plano de trabajo. Simplemente pulsando el botón derecho del ratón y moviéndonos vamos cambiando la vista de nuestro plano de trabajo. También podemos hacerlo desde la parte superior en este cuadradito que tenemos aquí. Podemos también pulsar e ir cambiando la vista que nosotros queremos o pulsar sobre las diferentes vistas. Podemos ver la vista superior, podemos ver la vista frontal, vista izquierda y puedo moverlo libremente hasta donde yo quiera. Luego, tenemos aquí otra serie de botones que nos permiten jugar también con el cambio de vista. Si le doy a esta opción de aquí vamos a ir a la vista inicial, que es donde veíamos el plano de trabajo tal cual lo tenemos la primera vez que accedemos. Podemos enfocar los objetos que tenemos. Si yo tengo un objeto aquí, voy a añadir un simple objeto aquí, un cubo. Si le doy a este icono de aquí, lo que hace es ajustarme la vista a los objetos que tenemos en pantalla. Como solo tenemos uno, nos va a ajustar a ese tamaño de él. Si volvemos otra vez a la vista inicial, volveremos a verlo todo completo. Y luego podemos jugar con el zoom, acercar y alejar. Tenemos aquí un botón para ampliar el zoom y otro botón que aleja el zoom. Lo mismo lo podemos hacer si tenemos un ratón con ruedita de desplazamiento. Con la ruedita de desplazamiento podemos movernos, acercarnos y alejar el zoom de la pieza. Y luego podremos cambiar en la parte de aquí la vista de una perspectiva a otro tipo de perspectiva ortogonal. Esto no se suele utilizar mucho, pero cuando cambiamos el tipo de vista se puede cambiar entre dos diferentes. Ortogonal, que es la que solemos utilizar, la vista en tres dimensiones normal o otro tipo de vista. Bien, ya aprovechando que tenemos aquí un cubo que hemos añadido desde la parte derecha, que es donde yo tengo la biblioteca con todos los elementos en tres dimensiones para utilizarlos. Como ven, tenemos cubos, cilindros, esferas. Tenemos un montón de elementos que podemos ir utilizando para formar nuestro diseño. Todos son elementos más o menos sencillos, formas más o menos sencillas que nos permiten ir montando nuestro diseño 3D. Cuando tenemos montado uno, una pieza, cuando hemos incluido una pieza aquí en nuestro plano de trabajo, podemos ir modificando su tamaño. ¿Cómo se modifica el tamaño? Pues mira, muy sencillo, tenemos unos botones o unos puntitos de color blanco que son los que nos permiten estirar el tamaño desde dos puntos diferentes, desde dos lados diferentes de la pieza. Si nos colocamos sobre él, nos indica ya el tamaño que tiene. En este caso nos está indicando que este de aquí tiene 20 por 20. Si yo desde aquí pincho, puedo ir cambiando dos lados del tamaño de los dos lados a la vez. ¿Lo ven? Como yo puedo ir cambiándolo. Lo mismo podría hacerlo desde aquí. Puedo ir cambiando dos lados a la vez. Y si yo cambiara el de arriba, lo que estamos cambiando simplemente es la altura. Vean que cada vez que pincho sobre uno de ellos, también me aparece un recuadro con la información del tamaño, de la altura o del ancho y del largo que estamos cambiando. En cambio, tenemos otros puntitos que son unos negros que nos permiten cambiar el tamaño solo desde uno de los lados. Por ejemplo, si yo estiro de aquí, estiro o encojo, puedo cambiar el tamaño desde uno de los lados. Lo mismo desde aquí. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Perfecto. Yo por ahí tenemos una forma básica que es un pequeño cubo. Yo puedo ir añadiendo todos los elementos que yo quiera. Por ejemplo, imagínense que quiera un cilindro o que quiera una esfera. Puedo ir añadiendo todos los elementos y los colocando en diferentes posiciones. ¿De acuerdo? Para eliminar cualquiera de ellos, simplemente los selecciono. ¿Vale? Y le damos a la tecla suprimir del teclado. Y así vamos eliminando los diferentes elementos que tenemos en nuestro diseño. Podemos cambiar más cosas de nuestras piezas. Fíjense aquí que tenemos en la parte alta otro puntito de donde podemos estirar. Esto lo que hacemos es subir la pieza en la vertical. Como ven, lo estoy separando. Vamos a verlo de esta manera. Lo estoy separando de la base del plano de trabajo. Si lo acercamos hacia abajo, lo volvemos a poner a la altura que nosotros queremos. También podemos cambiar la inclinación. Cogiendo lo de estos puntos que estamos aquí, podemos inclinar la pieza. Grado a grado. O si yo me muevo aquí a la parte azul, se va a ir cambiando. Cada 15 grados se va cambiando la inclinación de la pieza. ¿Vale? Bueno, pues con eso podemos ir jugando, ajustando el tamaño de cada una de las piezas. Fíjense, también tenemos más cosas. Aquí en la parte de arriba, con la pieza seleccionada, yo puedo cambiar el color. El color de la pieza, ponerla en verde, ponerla en cualquier otro color que tenemos aquí de la paleta de colores. ¿Qué más podemos cambiarle? Pues miren, podemos cambiar, por ejemplo, el radio. Fíjense lo que pasa al yo cambiar el radio. Al cambiar el radio, fíjense que las esquinas se van redondeando a medida que lo voy haciendo más grande el radio. ¿Lo ven? Bueno, en este caso hemos dado una pieza que no tiene las esquinas rectangulares, sino que las tiene redondeadas. Si se fijan, si yo me acerco un poquito, verán que esta pieza tiene como pequeños saltitos, no tiene la definición correcta. Pues yo puedo cambiar eso, cambiando este valor que tenemos aquí, que es el número de pasos. Cuanto más pasos les dé, más perfecto me va a quedar esa curva y cuanto menos pasos me va a quedar como si fuera un bisel recto. ¿Vale? Yo puedo ir cambiando este valor que tenemos aquí. Muy bien. Con eso, ¿qué más podemos cambiar? Podemos cambiar los valores de longitud, anchura y altura, que son estos valores que tenemos aquí debajo. Que los podemos cambiar directamente aquí en el dibujo o cambiarlos en la parte que tenemos aquí. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues miren, si yo he hecho cualquier cambio, imagínense que yo he cambiado esta pieza a aquel punto. Yo puedo y me he equivocado y quiero volverla a poner en el punto de atrás. Simplemente le doy al botón deshacer que tenemos aquí arriba y la pieza va a volver a su posición original. ¿Vale? Pues podemos simplemente darle a copiar, pincho fuera y le doy a pegar. Si se fijan, me ha aparecido otro segundo objeto exactamente igual que el primero. Podemos copiar diferentes objetos, ir haciendo diferentes copias de los objetos que tenemos ahí. Voy a eliminar este por ahora y vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio que nos va a servir para ver algunos truquitos que podemos hacer. Vamos a bajar otra pieza que puede ser el cilindro. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo de color rojo, por ejemplo. ¿Vale? Y voy a coger esta pieza naranja y la vamos a bajar un poquitito para que quede a esta altura, más o menos. ¿Ven cómo la estoy poniendo por debajo del plano de trabajo? Ahora vamos a coger el cilindro, vamos a hacerlo un poquitito más pequeñito. Y lo estiro de aquí para hacerlo un poco más pequeño. Voy ahora a traerlo para acá y lo voy a poner sobre el cubo, sobre el cubo que teníamos ahí. Vamos a hacer una forma extraña. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con lo que estamos haciendo. Como ven ahora son dos objetos totalmente separados, pero yo puedo hacer, lo que puedo hacer es agruparlos. Si yo me voy a esta parte de arriba, selecciono los dos objetos. Los puedo seleccionar de esta manera, seleccionándolos así o seleccionando uno y con la tecla mayúscula pulsado selecciono el otro. Ya tengo los dos objetos seleccionados. Si le doy a agrupar, ahora pincho fuera y vuelvo a pinchar aquí y verán que ya es un solo objeto. De hecho ya me ha cambiado el color a un solo color. ¿Vale? Ya es un solo objeto. Héctor está vacilándose por ahí. Bueno, lo que podemos hacer ahora para hacer algo más llamativo, voy a desagruparlo otra vez. De tal manera que siguen siendo dos objetos, pero voy a hacer una cosa interesante. Este cilindro de aquí lo vamos a hacer hueco. En vez de sólido, lo vamos a hacer hueco. ¿Qué significa eso? Que realmente va a tener la forma, pero el interior todo es hueco. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues fíjense el truquito que vamos a hacer. Vamos a seleccionar estas dos piezas y le voy a dar agrupar. Al agrupar una pieza hueca con otra sólida, miren lo que ocurre. Se me ha quedado la pieza resultante. ¿Vale? He quitado la parte hueca de la parte sólida y me queda esa pieza que tenemos ahí. ¿Vale? Como ven, podemos ir jugando con diferentes elementos para ir cambiando la forma de las piezas. Yo luego esta pieza la puedo igualmente cambiarle el tamaño y va a cambiar en función de la forma que ya tiene. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos, por ejemplo, utilizar una herramienta que se llamará regla. Vamos a poner esto para allá para que no nos moleste y vamos a arrastrar aquí otro cubo que tenemos por aquí. Imagínense que queremos hacer una especie de casa. Vamos a hacer una especie de casa, algo muy sencillo. Este cubo tiene 20 por 20. Bueno, yo voy a hacer un cubo que tenga 40 por 40 porque yo quiero. ¿Vale? Para darle ese tamaño de 40 por 40 yo puedo ir estirando desde aquí hasta conseguir llevarlo hasta los puntos 40 por 40. Pero lo puedo hacer de una manera muchísimo más fácil. Si yo utilizo la función de regla, yo cojo la regla de aquí y la puedo poner poniéndola en una esquina, me van a salir automáticamente, ven aquí, una serie de medidas que son las medidas del cuadrado. Si yo pincho sobre este cuadrado, yo puedo ponerle aquí que el cuadrado tenga 40 por 40. ¿Vale? Simplemente lo he escrito en cada una de las casillas y ya le he dado la forma. Lo mismo podemos hacerlo, por ejemplo, con el alto. Imagínense que quiero darle también 40. ¿Vale? Puedo en cualquier momento desactivar la regla dándole sobre este icono que tenemos aquí y ya tendríamos nuestro cubo para empezar a hacer la casa. Yo ahora lo que quiero hacer es la parte interior de la casa, hacerla hueco. De tal manera que solo queden las paredes de la casa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger un cubo. Vamos a coger este que ya está hueco y lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a poner un cubo dentro. Fíjense que voy a girar yo para verlo desde abajo. Y aquí estamos viendo cómo lo estamos haciendo. Vamos a dejar unas pequeñas paredes alrededor y que el interior del cubo quede hueco. Lo que hago es, ahora mismo, voy a arrastrar este fuera. Voy a cambiar el plano. Y lo que vamos a hacer es unas medidas, vamos a darle unas medidas fijas. Vamos a ponerle a este, por ejemplo, con la regla. Vamos a ponerle 30 por 30. Y le vamos a dar de altura 35. Con esto lo que vamos a hacer es ponerlo aquí dentro. Vamos a verlo desde abajo que se ve más claro. Y lo vamos a centrar con el otro. ¿Vale? Lo que hacemos simplemente es ir moviendo este para ponerlo justo en el centro con el otro. Más o menos eso estaría en el centro. Y ya tenemos los dos objetos, uno hueco y el otro macizo por fuera. Seleccionamos ahora mismo los dos objetos. Ahí tenemos los dos objetos seleccionados. ¿Cómo sabemos si tenemos los dos objetos seleccionados o no? Pues aquí arriba podemos ver que nos está indicando que tenemos escogidas dos formas. ¿Vale? La interior y la exterior. La hueca y la maciza. ¿Vale? Vamos a combinar las dos figuras. Ya hemos combinado las dos figuras. Entonces ahora se supone que ya aparece. Fíjense cómo yo me acerco aquí. Ya me aparece la parte de dentro hueca. ¿La ven? ¿Ven cómo estamos haciendo un sencillo ejemplo de cómo podríamos hacer una casa? Ya solo nos quedaría empezar a hacer las puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Pues ya simplemente vamos arrastrando diferentes figuras para ir haciendo esas formas. Por ejemplo, aquí tengo una puerta. La podemos poner aquí. Puedo combinar las dos figuras. Agruparlas. Y ya me ha hecho, como ven, una puerta. Lo mismo haríamos con las ventanas. Puedo arrastrar un cubo aquí. Puedo hacerla de un tamaño concreto, como yo quiera. La puedo elevar desde este icono de aquí. Y ponerla aquí, por ejemplo. ¿Vale? La metemos un poquito más para adentro para que recorte bien. Y vamos a hacer una copia de esta para poner otra aquí al lado. Lo que hacemos es copiar y pegar. Ya tenemos otra. Y la ponemos al ladito. Ahora lo que hacemos es seleccionar todo. Y le vamos a dar a agrupar otra vez. Al agrupar, ya ha cogido las partes transparentes. Y las ha cogido con la casa. Bueno, esta nos quedó un poquito más afuera. Puedo darle a deshacer. Volvemos atrás. Me quedo un poquitito. Le damos a esta para atrás. A ver. Y ahora volvemos a seleccionarlo todo. Le damos a agrupar. Y otra vez. Y ahora sí estaría bien. ¿Ven? Ahora sí lo hemos conseguido. Perfecto. De esa manera, como ven, podemos ir haciendo una simple casa. ¿Qué nos faltaría? Pues simplemente el techo. Vamos a colocarle un techito. Cogemos, por ejemplo, este de aquí. Este techito lo vamos a poner aquí. Como ven, no tiene las medidas. Para darle las medidas podemos ponerle. Ya sabíamos que esto tenía 40 por 40. Pues cogemos este techo. Lo elevamos hasta arriba del todo. Hasta la posición donde queremos ponerlo. Y lo ponemos justo en la posición donde va. ¿Vale? Hay que fijarse muy bien. Porque a veces, ven, nos queda un poquito fuera. Hay que buscar la vista correcta para intentar que nos quede perfectamente pegado. Y ponerlo justo en su sitio y que quede totalmente pegado. Como ven, ya tenemos hecho una pequeña figura. Una simple casa. Y hemos ido utilizando diferentes herramientas para construirlas. ¿Vale? Hay otra herramienta que es muy interesante que es la de alinear. Vamos a coger un cubo por aquí. Y vamos a coger otro cubo por aquí. Estos dos, como ven, no están nada alineados. Simplemente están alineados en el plano. Pero no están alineados uno con el otro. Ni en este sentido ni en el otro. Lo que podemos hacer es seleccionar los dos. Vamos a seleccionar los dos. A ver, ahí están. Y le damos aquí a esta herramienta de aquí que se llama alinear. Cuando le doy a esa herramienta, fíjense que me aparecen aquí unos puntitos. Aquí me aparecen unos puntitos. Si yo pincho sobre uno de ellos, verán cómo me muestra aquí los dos cuadros alineados de una manera concreta. Si pincho sobre este, me los muestra de otra manera. Sobre este de otra manera. Según donde vaya colocando el ratón, me va mostrando la alineación de los dos cuadrados hasta que yo encuentre la que me interesa. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta, pincho sobre ella y ya tendría los dos cuadrados alineados como yo le estaba planteando. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos a... Le podemos cambiar el nombre para empezar. Dense cuenta que esto que yo estoy haciendo aquí se va a guardar en nuestra carpeta con nuestro nombre de usuario. Pero fíjense el nombre que nos ha puesto. Fabulus Kirián. Los nombres que nos propone él como nombres por defecto son unos nombres raros. Pues lo que podemos hacer es pinchar sobre ese nombre y escribir un nombre más apropiado. Mi diseño favorito. Por ejemplo. ¿Vale? Le ponemos el nombre que nosotros queramos. Alguno está haciendo gracias por ahí ya. Alguno está mandando por ahí pequeños iconos. Bueno. Chicos, ¿están atendiendo o no están atendiendo? Yo creo que sí, ¿no? Espero que sí, que se estén enterando un poquito de todo. Bueno. Como ven, hemos utilizado diferentes formas para ver cómo se trabaja con el Tinkercad. En la librería que tenemos en la derecha tenemos un montón de formas más a las que podemos acceder. Una de las formas que más se suele utilizar también es la forma de texto. Si yo cojo aquí un texto, puedo ponerlo sobre el plano y editar ese texto. Fíjense que aquí me aparecen las propiedades. Yo puedo editar el texto y poner lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner mi nombre. A ver si me deja ahí. Vamos a poner el, ¿vale? Vamos a darle otro color. Vamos a ponerlo en amarillo. ¿Vale? Y vamos a ponerlo aquí encima de este cuadrado que tenemos aquí. Vamos a cambiarle el tamaño. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ponerlo aquí encima. Para ponerlo aquí encima, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a irlo girando. Le vamos a dar un giro para dejarlo a 90 grados. Lo traemos aquí. Y ahora vamos a elevarlo. Vamos a acercarnos por aquí. Y ahora lo elevamos tirando de aquí para arriba. Vean cómo lo pongo aquí. Lo puedo dejar un poco metido dentro del cuadrado. Incluso lo puedo hacer más pequeño para que quede más, con un tamaño más apropiado. ¿Vale? De esta manera, por ejemplo, podríamos hacer diferentes diseños en los que incorporamos nuestro nombre. En tres dimensiones. ¿Vale? ¿Con todo esto qué hacemos? Bueno, una vez tenemos hechos los diseños, lo que hacemos simplemente es grabarlo. ¿Cómo podemos grabar nuestro diseño? Automáticamente sí se van a grabar en nuestro usuario en internet. Pero si lo quisiéramos, por ejemplo, para imprimir o utilizarlo luego, simplemente lo que tenemos que hacer es darle a exportar. Y nos va a preguntar cómo queremos exportarlo. Aquí hay varios formatos para exportarlo. Lo podemos exportar como OBJ o STL, que son los formatos que se utilizan para la impresora 3D. O lo podemos exportar como un formato SVJ, que es un formato vectorial, pero en dos dimensiones. No tienen las tres dimensiones. ¿Vale? Según para lo que lo queramos, podemos utilizar uno u otro. ¿Vale? Bien. Hay una cosa muy interesante que quizá no sabían, que lo tenemos aquí en la parte alta, que es que yo puedo cambiar el tipo de bloques con los que yo estoy trabajando. Ahora estamos trabajando en diseño 3D normal, pero podemos utilizar estos diseños para hacer formas para el Minecraft. Seguro que ustedes ya conocen el Minecraft. Ya vieron la palabra Minecraft y ya se le pusieron los ojos así. ¿Vale? Entonces, fíjense arriba que tenemos un icono del pico clásico que se utiliza en el Minecraft. Si le damos sobre ese icono, veremos cómo nos saca una forma de lo que nosotros hemos hecho, parecidas al Minecraft. Yo puedo cambiar la definición en la que me aparece en esa forma. Puedo cambiarlo y hacerlo con más cuadraditos, con más definición o incluso un poquito más. Fíjense cómo conseguimos las mismas formas que teníamos allí para luego exportarlas y utilizarlas en el Minecraft. ¿Vale? Esa parte es muy curiosa y muy llamativa. Se puede hacer. ¿Vale? Todas estas formas las podemos exportar al Minecraft. De hecho, dense cuenta. Cuando yo le doy aquí a exportar, me va a exportar con un archivo que se llama S-Sematic que se puede importar desde el Minecraft. ¿Vale? Eso ya lo queremos en otro curso más avanzado. ¿De acuerdo? Pero que sepan que pueden hacer diseños en tres dimensiones y exportarlos para utilizarlos en el Minecraft. ¿Qué más tenemos? Pues miren, podemos hacer estos diseños también en forma de Lego. En la parte superior también tenemos un icono que pone aquí ladrillos que nos transforma el diseño que nosotros tenemos en ladrillos. Ladrillos de Lego. Lego normales como los que ustedes ya conocen. ¿Vale? Igualmente que hicimos en el otro, podemos cambiar la definición de esos Legos. Que tenga un poquito más de definición, incluso un poquito más. ¿Vale? De esa manera conseguimos algo un poco más parecido con el diseño que teníamos a las piezas de Lego. Y hay otra cosa interesante. Si yo le doy aquí a la parte de capas, me va a ir mostrando capa a capa el diseño que yo tengo. De tal manera que puedo irlo construyendo incluso. Yo puedo ir subiendo aquí en las capas. Fíjense que me va mostrando capa a capa. Siguiente capa. Siguiente capa. Y así puedo irlo construyendo con las piezas de Lego y hacer las figuras en Lego en la realidad. ¿Vale? Bien. Como ven, todo esto me permite diseñar en tres dimensiones. No solo objetos normales en tres dimensiones, sino que también podemos utilizar para el Minecraft. Y podemos utilizarlo para piezas de Lego. ¿Vale? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues vamos a ponernos en el diseño normal. Como ven, también tenemos acceso aquí a un montón de librerías que nos permiten acceder a muchos más objetos. Tenemos aquí los diseños básicos que estábamos viendo. Los bloques básicos que tenemos para el diseño. Y tenemos aquí muchos otros. Por ejemplo, tenemos uno de textos y números. Donde tenemos letras sueltas en tres dimensiones que podemos ir utilizando. ¿Vale? También tenemos otros de caracteres. Vamos a ver qué es eso de caracteres. Pues como ven, tenemos otra forma, algo más llamativa. Por ejemplo, imagínense las lentes estas que tenemos aquí. Podríamos utilizarla para hacer algo gracioso. No lo sé. Los bigotes que tenemos por aquí. Podemos ir montando diferentes cositas según lo que nosotros queramos hacer. ¿Vale? O este que me ha gustado a mí siempre mucho. Yo fíjense que voy a utilizar esta pata de pollo. Voy a utilizar esta otra pata de pollo. Y vamos a poner un huevito por aquí. Y este huevito lo que vamos a hacer es, lo vamos a subir un poquitito. Y vamos a hacer una especie de pollo. ¿Ven? Con dos patitas de pollo y un huevo, miren lo que conseguimos. ¿Vale? Los elementos que tenemos por aquí. Si queremos ponerle un ojito de estos, lo podemos poner, simplemente lo subimos para arriba y lo colocamos donde va. Nos fijamos bien y lo colocamos donde va. Y podemos ir haciendo una especie de diseño en tres dimensiones con figuras muy curiosas, muy llamativas. ¿Vale? Pues bueno, como ven, tenemos aquí montones de formas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, por ejemplo, conectores. Conectores son una especie de conectores que nos sirven para hacer figuras luego articuladas en 3D. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, luego nos los agrupa también por otro tipo de formas de dinosaurio, por ejemplo, que son muy llamativas. Tipo esqueleto de dinosaurio. Tenemos otras esqueletos con piezas de esqueleto. Por ejemplo, tenemos aquí una pequeña carabela, ¿vale? Que podríamos utilizar para hacer otro tipo de diseño. Y bueno, así tenemos un montón de librerías a las que podemos acceder. ¿Vale? Pero, si no tenemos todos los elementos ahí, también podemos importar nosotros de fuera. Aquí tenemos un elemento que es importar. Podemos importar desde cualquier página de internet donde existan diseños en tres dimensiones. Importar esos diseños para utilizarlos en nuestro editor para hacerle pequeñas modificaciones y cambiar nuestro diseño. ¿Vale? Bueno, básicamente eso es lo que quería yo un poco explicarles de el entorno en tres dimensiones del Tinkercat. Como vieron, se pueden hacer muchísimas cosas. Podemos, de una manera muy sencilla, hacer cosas muy complejas. Simplemente hay que invertir un poquitito de tiempo. Y bueno, como vieron ahí, pues tenemos las herramientas, justo las herramientas para hacer diseños muy, muy, muy sencillos sin complicarnos mucho e intentar hacer los diseños que nosotros queramos. Bueno, estoy viendo por ahí que hay alguno que tiene alguna pregunta que hacer. Vale, no sé, vale. Vamos a ver qué pregunta tenías que hacer tú, Héctor. A ver, Héctor, ¿puedes activar el micro si quieres? Hola. Coge un poquito de eco. Sí. Te va a preguntar que sí, y por aquí podemos hacer cualquier cosa. Espérate, desactivamos el micro para que no, porque si no aquí, vamos a ver. Bueno, como vieron, sí, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Solo el tema es lo que les estaba diciendo. Nos va a llevar más o menos tiempo a hacer unas cosas u otras. Todo dependerá de lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Como ven, con piezas muy sencillas, con polígonos muy sencillos, podemos ir montando cosas un poco más complejas, ¿vale? Incluso si no tenemos esa forma, podemos ayudarnos de internet para conseguir otras cosas un poquito más complejas. Vale. Tenemos por ahí a Leo también. ¿Sí, Leo? A ver si tiene el micro activado por ahí. No sé si tienes por ahí, a ver. Un adulto que te ayude. Sí. Bueno, no te preocupes, si no funciona, no pasa nada. No te preocupes ya por el chat, no sé si saben utilizar el chat para que, para que tal. Si no, ya yo le, luego hablamos y resolvemos las dudas, las dudas que puedan tener, ¿vale? Pues nada, chicos, el taller lo dejamos en este punto, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por haber intervenido. Espero que les haya servido de algo. Para los que ya conocían, pues espero que hayan visto alguna cosilla nueva de lo que es el Tinkercad. Y para los que no, espero que les sirva de ayuda y puedan utilizarlo en algún momento dado, ¿vale? Pues nada, gracias a todos y nada, esperemos vernos en otro momento. Gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por ver el video.